Hoy voy a hablar de sistemas de evaluación para la formación. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, explica que él está un poco cansado, agotado o descree de los PowerPoints. Siente que el PowerPoint que explica esto con una imagen y algún movimiento son insuficientes para explicar y que claramente se puede perder y se pierde la información entre lo que expongo versus lo que está expuesto. Finalmente esa presentación queda poco y tal vez es un recuerdo y finalmente es impacto pero poco contenido. Él sugiere que lo mejor es hacer un ensayo, habla de seis páginas, donde por escrito antes primero uno lee lo que está puesto, el texto permite un desarrollo mayor y después pues sobre tal se desarrolla una reunión. Incluso pues imagina en ese texto, puede estar impreso, puede estar en una plataforma digital, uno puede ir atornando anotaciones, haciendo preguntas puntuales sobre lo que ya revisó y lo que ya está expreso en un lenguaje mayor. Creo que eso es una de las grandes necesidades hoy en la formación y claramente es lo que su universitario puede desarrollar, la capacidad de redactar y salir digamos de la inmediatez, de la imagen y de solo la oralidad. Posiblemente esa manera de redactar, el reto de redactar y enfrentarse al tema es importante. Bueno, cursos que tengo que básicamente son de innovación, vinculados por ese negocio, sumar de proyectos sociales. El desarrollo final es básicamente un artículo donde sopesan todo el proceso del trabajo realizado. Se enfrentan a su propio camino, a lo que han ido construyendo a lo largo del curso, del ciclo y presentan sus reflexiones. Y creo que es una de las grandes aprendizajes. Tuvieron oportunidad de editar en la universidad francesa y estaba en un sitio de evaluación. Terminaban eso, una suerte de ensayos. Me pareció super interesante también. Entonces ahí es que uno se enfrenta a los retos. Los problemas que puede encontrar uno, bueno, básicamente que eso pues siempre líneas, ¿no? O sea, una suerte de valets, o que no hay un orden, o un detalle muy curioso, la numeración nada más, ¿no? Puede empezar numerando una parte como uno, después con el A, después 1.2.3. Entonces ahí nomás solamente en numerar o en realizar la secuencia ya hay una procesa de elaboración y organización mental. Y dos, bueno, se va a desarrollar acerca de los temas, bibliográficos, tablas, explicar lo que se está diciendo ahí. Poner lo que es importante, no solo rellenar o de gráficos o teletextos pesadísimos, sino ir compensando una narración múltiple. Creo que es momento de reentender el Word, la redacción y que no solamente implica pues escribir cualquier cosa o menos es copiar y pegar cosas, sino básicamente componer información y no solamente que es texto, son imágenes, textos gráficos, ilustraciones y sobre todo secuencias y orden, de inicio a fin, incoherencia. Entonces la recomendación, un artículo, seis o diez páginas, secuenciado desde contexto hasta solución final, pasado por un proceso claro de investigación o reflexión o búsqueda y todo organizado y con tu propio nombre explicando que esa es tu elaboración.